Participan Dagon, Romeo López Número 8, Dancer Hemp Gustavo Mario Márquez Número 9, On The Board King Nicolás Espinosa Y con el número 10, Special Coffer José Luis Santos ¡Arrancan! Número 2, Royal Quick Streak Por dentro, por fuera, On The Board King Número 9, entre ellos el número 8, Dancer Hemp Vienen hacia el alambre Dominando el número 2, Royal Quick Streak ¡Dos, ocho, nueve! ¡Arrancan! Número 2, Royal Quick Streak Por dentro, por fuera, On The Board King Número 9, entre ellos el número 8, Dancer Hemp Vienen hacia el alambre Dominando el número 2, Royal Quick Streak ¡Dos, ocho, nueve! ¡Así llegan! En el círculo de ganadores número 2, Royal Quick Streak Castrado Tordillo de 3 años Criado en los Estados Unidos Royal Quick Streak es propiedad de la cuadra La Factoría Entrena José de Jesús Valdivia Montó José Trinidad Díaz Coopera Unión en los Estados Unidos Construye en los Estados Unidos Racer Cosiger Lyalt Desmarco L shark Oranč